Tan solo el back-way y indeportivo, por lo que a los equipos albacetinos se refiere, fue capaz de vencer este pasado fin de semana dentro de lo que fue la duodécima jornada en el grupo cimoctavo de la tercera división. Los sellineros lo hicieron al imponerse por 0-1 al madridejos. De esta manera, el equipo de Jojo parece que vuelve a la senda de los buenos resultados y se coloca en la novena plaza del grupo con 16 puntos. Por lo que se refiere a la Unión Deportiva Almanza, los azulones cayeron en su feudo por 2-3, lo que les hace descolgarse hasta la decimoquinta posición con los 12 puntos que tenían. El club polideportivo Villarrobledo tenía un escogido difícil como así resultó, ya que caería derrotado también en este caso por 3-1 ante el club deportivo Azuqueca. Los roblenses siguen segundos empatados a 24 puntos, pero ahora con el conquense club de fútbol Talavera y un sorprendente Quintana del Rey. Precisamente ante el Quintana del Rey caerían derrotados los jugadores del filial del Albocete Balompié, dos goles a uno, fue el resultado final que les deja a los blancos con 18 puntos en la séptima plaza. El Albocete Fútbol Sala viajó este pasado domingo a Madrid para medirse al Pilaristas, equipo este que en principio estaba a un nivel parecido. Algo que sobre la pista madrileña se demostró que no fue así, ya que los madrileños se impusieron por 6 goles a 3, pese a que los de domingo cuartero se llegaron a adelantar hasta en dos ocasiones en el marcador, 0-1, minuto 5, por medio de David, y el 1-2, minuto 7, por medio de Toni. A partir de ahí los locales se encargaron de ir sumando goles a su favor hasta llegar a un 5-2, resultado que sería el de mayor diferencia para acabar el encuentro con el mencionado resultado de 6-3. Tras esta nueva derrota, ahora el objetivo de los alboceteños es imponerse al próximo rival que visitará el pabellón del parque, el Torres de Alameda. José Miguel Medina y Eva Ruiz Piqueras fueron los vencedores de la segunda carrera popular de Osa de Montiel que se encuentra dentro del circuito de carreras que organiza la Diputación Provincial de Albocete y que estuvo marcada como otros muchos acontecimientos este pasado fin de semana por la lluvia y el frío. La siguiente prueba de este circuito se celebra este domingo día 18 a partir de las 11.30 horas en la localidad serrana de Yeste.